que lo podemos ir a ver, disfrutar nuevamente una muestra en el Borges. Y en el Borges, ya que estamos y recorremos a Spilimbergo y vemos su lápiz, su dibujo, esas caras tan significativas que dibujaba y pintaba el gran maestro, ¿por qué no pensar en recorrer la Galería Pacífico y ver sus techos? Ahí también vamos a tener otra sorpresa. ¿Por qué? Porque hubo una gran polémica en no tirar, no tocar, no romper y conservar a los grandes maestros que hoy nos encandilan.